¿Cómo puedo verlo? Si estoy o no estoy compartiendo. Carlos, inicio la transmisión. Buenos días, espero estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a esperar cinco minutitos para que empiece a llegar las demás personas que están citadas. Carlos, vemos tu pantalla. Gracias. 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 Carlos. Buen día. Gracias. 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 Martita, ¿me escuchás? Sí, se te escucha bien, Dani. Ok. Sí, se te escucha perfecto. Ya puedes iniciar. Bienvenidos a todos. Bueno. Bueno. Buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a un nuevo webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniela Södlasek. Soy Partner Advisor de Microsoft CSP para licencias online. Soy la persona encargada de asistirlos en sus registros tanto en LOL como en el Partner Center de Microsoft y ayudarlos con la obtención de su MPN. En el día de hoy nos acompaña el señor Carlos Peña, Partner Technology de Microsoft, quien nos explicará un poco sobre designations y la evolución del programa de socios Microsoft Partner Network. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes. También quiero invitarlos a formar parte de nuestra comunidad TechLolvers, para la cual les dejaré en el chat un código QR. Pueden hacer sus consultas, pueden ir dejándolas en el chat, y a medida de que el webinar avance vamos a ir despejándolas. ¿Sí? Ahora sí, sin más, le doy paso a Carlos Peña. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Daniela. Inicialmente quiero confirmar si me logran escuchar bien y si están viendo la presentación. Sí, perfecto, Carlos. Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Andrés Peña y yo hago parte en este momento de un team de Microsoft. Somos Partner Technology Strategic y lo que busca Microsoft a través de nosotros es que generemos todo ese tipo de actividades, por decirlo de alguna manera, que permitan generar ese desarrollo tecnológico en el partner. ¿Basado en qué? En el programa de partners que tiene actualmente Microsoft. El Microsoft Cloud Partner Program. Les voy a hablar un poco de historia, les voy a contar un poco de lo que es el programa, de qué son las designaciones, cuáles son las diferentes áreas de soluciones, y lo dejo sobre la mesa. Esta presentación que yo estoy haciendo en este momento de manera general, nosotros en el día a día procuramos tener, digámoslo de alguna manera, un acercamiento individual o particular con cada uno de los partners, para poder medir, entender en qué posición se encuentran hoy en día y poder hacer ese acompañamiento de frente hacia el logro de alguna designación, hacia el logro de alguna especialización, alguna certificación que tenga dudas de cómo presentarla. Y para eso, pues lógicamente aquí a través del equipo del DISTI con el que hoy nos encontramos trabajando, pueden ustedes a través de ellos hacer estos requerimientos. Ellos nos los pasarían a nosotros y nosotros intervendríamos directamente con ustedes en parte de esto. Entonces, inicialmente, yo les cuento un poco. Hasta septiembre 30 del año pasado, del 2022, Microsoft manejaba un programa de partners llamado MPN, el Microsoft Partner Network. A través de este programa de socios, los partners se desarrollaban en pro de competencias. Estas competencias que desarrollaban los partners, habían aproximadamente 18 competencias diferentes, ¿no? Entonces, 30 de septiembre hacia atrás, un partner que quería vender Microsoft, pues lo que hacía era darse de alta en el Microsoft Partner Network, volverse un miembro registrado, asociarse o vincularse con algún DISTI dentro de su locación, dentro de su ubicación. Y esto ya le permitía, de cierta manera, poder transaccionar productos Microsoft. Sin embargo, Microsoft y el partner, buscando desarrollarse un poco más en el mundo de Microsoft, conocer los productos, trabajarlos y empezar a tener algunos beneficios o ventajas, se desarrollaba, primero, a través de la posible compra de algo que se llama un Action Pack. Es un paquete de beneficios que adquieren los partners, se compra por un año. Y dentro de este paquete de beneficios, hay algunos software de uso interno y algunas horas de soporte o algunas horas de preventa, indispensables para algunos negocios en específico. Sin embargo, el modelo de crecimiento en términos de partners seguía. Microsoft tenía 18 competencias y manejaba algo que eran unas membresías Silver o Gold. El partner, dependiendo de su cor de negocio, su vertical, los clientes, los ingenieros, su momento actual, su proyección de negocio, empezaba a desarrollarse en estas competencias. Habían unos requerimientos, lógicamente, algunos técnicos en virtud de certificaciones y algunos de cliente en virtud de algunos negocios cerrados, algunas cartas de recomendación de usuarios finales donde indicaran aquellos aspectos o hechos que realizaba el partner dentro de ellos en pro de esa solución. El partner desarrollaba esas competencias, cumplía unos requerimientos y al final podría decirse que cumplía para volverse Silver en alguna competencia o incluso si los requerimientos que cumplían eran superiores, se podía volver Gold. Eso quiere decir que habían 18 competencias en las cuales los partners podían desarrollarse y depende del nivel de desarrollo que llegaran, podrían tener o pagar por tener un membership, una membresía Silver o una membresía Gold. Estas membresías se pagaban por un año, el partner podía ser Silver en Cloud Productivity, Gold en Cloud Platform y así sucesivamente. Y al pagar estas membresías, el partner tenía unos beneficios, unas ventajas adicionales. Ya hablábamos de que el software de uso era superior al del Action Pack. Ya hablábamos de temas como rebates, fondos COP, incentivos. Ya hablábamos de generación de leads o de oportunidades. Entonces, estamos hablando de unos modelos de ventas conjuntas. Hablábamos de crear soluciones y poderlas publicar en los diferentes marketplaces de Microsoft en M365, en Azure, por ejemplo. Y una serie de acompañamientos un poco más personalizados, por decirlo de alguna manera, en la creación y ejecución de soluciones. Entonces, un equipo de PTS, un equipo de PDNs, un equipo de arquitectos, acompañamiento y una serie de cosas indispensables para el mantenimiento y el crecimiento de la marca dentro del partner y asimismo de las soluciones dentro del cliente final. Y a partir del 3 de octubre, esto cambia un poco. Microsoft cambia o migra su modelo, el famoso MPN que nos acompañó en tanto tiempo. Migra a algo que hoy en día conocemos como el NCPP, el Microsoft Cloud Partner Program. Unos cambios importantes. Yo creo que se simplifica, pero al mismo tiempo se especializa, se profundiza. ¿Sí? ¿Qué simplificamos? Yo les hablaba de 18 competencias. Hoy en día hablamos de 6 áreas de soluciones. Entonces, de 18 competencias que tenía un partner para decidir desarrollarse, llamémoslo de alguna forma, hoy todo se condensa o se resume en 6 áreas de soluciones. Segundo, esas 18 competencias que yo les nombraba, prácticamente el 60 o 70% estaban enfocadas en soluciones on-premise, solamente el restante en cloud. Hoy en día, las 6 áreas de soluciones que yo les menciono o que les voy a mostrar más adelante y que seguramente algunos de ustedes ya conocen, son 100% cloud. Todas están enfocadas en nube, en plataforma Microsoft. El tercero que se simplificó, antes había dos niveles de membresía, silver y gold. Cada una tenía, pues silver era entre comillas más sencilla de adquirir, los requerimientos eran menores y al final de cuentas el costo también era menor, pero los beneficios o las ventajas también eran menores comparadas con gold. Gold era requerimientos más altos, un costo más alto por la membresía, pero en términos de beneficios eran superiores a los de silver. Esto se simplifica. Hoy en día, hay un solo nivel de membresía, prácticamente solo hay un membership y se llama el designation. ¿Sí? Antes silver y gold, hoy el designation. Hoy todos los partners de cierta manera van a tener los mismos requerimientos en términos de poder alcanzar el designation. El costo va a ser exactamente el mismo y los beneficios van a ser totalmente iguales. ¿Sí? El designation se nivela y queda por encima incluso de lo que anteriormente era la membresía gold. ¿Sí? A nivel de beneficios es superior. Digamos que hay unas variaciones en los beneficios como venían antes a como vienen hoy en día. Eso es lo que se simplificó. Pasamos de tener más membresías a tener un solo designation. Pasamos de tener 18 competencias a tener 6 áreas de soluciones. ¿Qué se profundiza? Pues inicialmente nos metemos 100% en nube, 100% en cloud. El universo de Microsoft hoy está volcado todo hacia la nube y precisamente ese es el cambio que se da. Porque como lo indica la diapositiva, Microsoft cambia porque al final de cuentas la forma en que trabaja el mundo hoy en día cambia. La pandemia fue un acelerador de esto, ¿no? Si bien antes de pandemia ya habían empresas que habían empezado a trabajar en modelos de en modelos de suscripción, en modelos de pago por uso, en modelos de nube, en modelos en modelos de trabajo remoto, la pandemia hizo que se acelerara un poco y que empresas que en ningún momento habían contemplado nada de esto en términos de modelo tecnológico como modelo de producción más bien porque no tiene que ver solamente con tecnología sino que tiene que ver con el core del negocio de cada una de las empresas. Entonces, esa pandemia nos aceleró y nos enseñó a trabajar remotamente, nos enseñó a que podemos disponer de la información de manera segura en el momento que lo queramos, que podemos trabajar de manera colaborativa, que necesitamos algunos aspectos en términos de seguridad diferentes o algunos retos diferentes a los que teníamos antes cuando todo lo teníamos colocation encerrado prácticamente en una bóveda, en una sala con servidores que nosotros mismos administrábamos y gestionábamos. Entonces, empezaron a cambiar aquellos retos, ¿no? Y esto hace precisamente que no solo Microsoft sino los diferentes fabricantes empiecen a generar diferentes tipos de soluciones para todas estas necesidades que se empezaron a generar. Y esto cambia el chip de Microsoft. Microsoft, una empresa que antes se dedicaba a vender Windows y Office, Windows y Office, Windows y Office. Hoy en día podemos decir que es uno de los fabricantes o de las plataformas en términos de nube más completa, más segura y que tiene la mayor tendencia de crecimiento, no frente a los clientes, sino frente a la cantidad de soluciones y servicios que los clientes pueden llegar a consumir de nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Pues, lógicamente, preparar a los partners. Recuerden que Microsoft siempre ha sido un modelo de venta indirecta. Es muy poco lo que Microsoft ha querido incursionar en la venta directa y es un modelo de venta a través de partners. Entonces, con este modelo, lo que busca es generar, digámoslo de alguna manera, todas las fortalezas que un partner requiere para poder salir al mercado, enfrentar las necesidades y los requerimientos que tiene un usuario final y poderlos entregar a satisfacción del mismo. Con estas nuevas designaciones, Microsoft busca inicialmente tres cosas o tres pilares importantes. El primero, que el partner sea fácilmente identificable por parte del usuario final. Aquel usuario final que desea o requiere una solución en términos de negocio, una solución de business app, una aplicación de soluciones de negocio que pueda encontrar dentro del nicho de mercado, dentro del nicho de partners que tiene Microsoft. Algunos que se especialicen en este tipo de segmento o en este tipo de soluciones. Pero que se especialicen... Carlos... ¿Sí? Disculpame que te interrumpo, estoy viendo acá las preguntas. Claro que sí. Me están diciendo que se quedó en la primer diapositiva, no están corriendo las diapositivas. ¿Para todos? Sí, tengo dos mensajes que son sobre las diapositivas. Si quieren, pueden comentarnos por el chat si ahora pueden visualizar. Funciona ok. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos. Muchas gracias a ti. Gracias. Y... Antes... Bueno, perfecto. Fácilmente identificables. Lo segundo es la posibilidad de que un partner pueda elegir entre una o pueda elegir entre tener más de una designation. Desarrollarse como un partner de soluciones en más de un área de soluciones. ¿No? Entonces, les hablaba que... Les mencionaba que habían seis. Puede que para un partner sea... Tenga su nicho de negocio en seguridad. Solamente quiera desarrollarse como... Tener el designation en seguridad. Y para él eso es suficiente porque ahí está el 80 al 90% de su cuerpo de negocio. Y es válido. Pero también podemos tener partners que son un poco más... 360 grados, llamémoslo de alguna manera, en términos de soluciones. Y desarrollan tanto la parte de Modern Work como la parte de Azure o la parte de seguridad. Entonces, el modelo actual permite que un partner pueda encaminarse en un área de soluciones. Pero que pueda ir desarrollándose en las demás. Esto no va a generar un cargo adicional cuando un partner cumple los requerimientos de la designación y decide pagar por ella, hace un único pago independiente que haya desarrollado más de una designación. Y los beneficios son incrementales. ¿Qué significa? Si yo hoy tengo la designación de Modern Work, el puntaje, pago por ella. Tengo los beneficios durante un año. Puedo salir a la calle, gritar a 400 que soy un... Que soy un partner de solución en Modern Work. Por favor. Pero puedo ir desarrollándome al mismo tiempo en... De pronto en Azure Infraestructura. Desarrollo completo los requerimientos. Como ya tengo un membership pago. ¿Sí? Una membresía ya está paga. Automáticamente, apenas cumpla los requerimientos en Azure Infra. Voy a tener el designation de Azure Infra. Y los beneficios de Azure Infra sin necesidad de que tenga yo que generar un monto o un pago adicional por tener una segunda designación o los beneficios de una segunda designación. Y tercero, pues la oportunidad se vuelve toda porque de alguna manera estamos tratando de que los partners dejen de ser un poco transaccionales. Y de pronto los partners que a lo largo de su historia han trabajado en términos de servicios, se han dado cuenta que el valor que se entrega muchas veces, que genera para el mismo partner, está más volcado hacia temas de servicio que hacia la misma venta o facturación de una licencia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto hace que el partner se especialice y pueda estar en el ciclo completo de vida de un proyecto, ¿no? Entonces, en la parte de preventa, en la venta, en la facturación, en el deployment, en todo lo que tiene que ver con soporte, con migraciones, con adopción. Todo esto está ahí condensado. Incluso hay soluciones de Microsoft, muchas que tienen que ver hoy en día con productos de terceros. Estamos hablando de pronto temas con VMware, temas con Citrix, temas con SAP. Incluso en términos de dispositivos, soluciones de administración de diferentes tipos de nubes que necesitan algún tipo de servidor físico local de alguno de nuestros partners aliados. O incluso, por ejemplo, temas que tienen que ver con aulas interactivas o donde vamos a disponer o a necesitar o a requerir de algunos dispositivos en términos de cámaras, de pantallas, de micrófonos. Entonces, al final de cuentas, la oportunidad se vuelve bastante robusta para este tipo de partners porque están en todo el ciclo de vida del negocio, de la propuesta. Entonces, cambié la diapositiva. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve la diapositiva. Perfecto. Carlos, tenemos algunas preguntas. Claro que sí, por favor. Bueno, acá empezamos. Tenemos una consulta de Martín Aramburu, que dice, ¿ya está habilitada la venta de Microsoft Cloud para clientes nuevos? Porque hasta ahora me dicen que no aceptan nuevas ventas. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno, Martín, si nos podrías ser un poco más específicos. Si tienes otra pregunta, mientras tanto, Martín nos va completando de pronto la pregunta, a ver si les podemos ayudar. Ahí las vamos completando. Ya te digo. Acá, Blanca Rosa Castillo nos pregunta qué beneficios tiene con respecto al nuevo programa de partners. Bueno, los beneficios, y yo les voy a pedir el favor a ustedes, hay una presentación que la vamos a compartir, y yo creo que sería bueno para las personas que asistieron con nosotros, donde aparecen todos los beneficios que se tienen, dependiendo cada una de las designaciones que puedan haber, ¿no? Hay unos beneficios que son propios de todas las designaciones. Hay unos beneficios en marketing. Hay unos beneficios en incentivos. Hay unos beneficios de horas de preventa. Hay unos beneficios de horas de soporte. Hay unos beneficios de horas de advisor. Pero hay unos beneficios grandes en términos de software de uso. Y estos beneficios en software de uso son distintos, ¿sí? Si yo me desarrollo como un solution partner en el Modern World, voy a tener una serie de beneficios como, no sé, voy a nombrar, 200 licencias de M365-5, por ejemplo. Si yo me desarrollo, esa es una, ¿no? Pero son como tal vez unos 22, 25 ítems diferentes en términos de software, ¿sí? Entonces, hay unos beneficios que van enfocados en todo lo que tiene que ver con la parte de marketing. Que están incentivos, está la generación de leads, está venta conjunta. Hay otros que están enfocados un poco más en todo el tema de acompañamiento. Entonces, están las horas de soporte. Hay otros beneficios que están enfocados directamente en todo lo que tiene que ver con software de uso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí con el equipo de LoL es compartirles esta diapositiva que nos indica cuáles son todos los beneficios que vienen por cada una de las áreas de soluciones. Sin embargo, pues ahí hay una breve descripción aquí, precisamente. Beneficios alineados con la designación. Eso quiere decir que son distintos. Incluye beneficios de uso de producto, servicios de comercialización, venta conjunta, recursos de habilitación, de habilidades y de ventas, las insignias que están orientadas dependiendo del tipo de designation que adquieran, cartas que pueden ustedes generar y que les puedan permitir en algún momento poderse presentar algún tipo de RFP en específico. La posibilidad de figurar, por ejemplo, en este tema de ventas conjuntas a través de un P2P, ¿sí? En algunas oportunidades se generan estas alianzas entre partners porque algún partner en específico tiene alguna especialización o alguna de secretión o algún desarrollo, conocimiento práctico que necesitan para poder seguir adelante en algún proyecto. Entonces, todo este tipo, estos son como los diferentes tipos de beneficios, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Ya tienes la pregunta? Tengo otra pregunta que dice, un partner que es exclusivamente tecnológico y solo brinda servicios de desarrollo de soluciones, Power BI y Power Apps, y no tiene foco en la venta de soluciones de Azure, de consumos. ¿Puede lograr una designación sin tener consumo de clientes en Azure basándose solo en las certificaciones? Cristian e Izaguirre hacen la pregunta. En este momento, no. En este momento, y lo vamos a ver en las próximas dos diapositivas, dentro de las métricas que están para poder completar los requerimientos de un designation, hay unas que tienen que ver netamente, yo lo divido así, unas que tienen que ver netamente con el partner, y es todo ese mundo de certificaciones y el conocimiento innato que tiene el partner, que esto es lo que entiendo yo que le pasa o nos comparte la persona que nos hace la pregunta, pero hay otras métricas que están enfocadas directamente en el customer, en el cliente, ¿sí? Y esas métricas hablan de adquisición de clientes nuevos y el consumo de las soluciones que el cliente hace. Entonces, hay que mirar cómo logramos nosotros a través de nuestro partner y figurar en el procesamiento, en el proceso de esa venta de servicios. Yo les voy a contar una injerencia aquí. Yo soy de Colombia. Acá en Colombia hubo un partner de servicios en BI. Esto principalmente se ve en BI, que es donde el conocimiento se centra un poco, no lo tiene todo el mundo, llamémoslo de alguna manera. Y había un partner importante que ofertaba servicios y no vendía. Y ofertaba servicios y no vendía. Entonces, cuando funciona y sucede de esta manera, prácticamente tú le estás dejando casi que todo el reconocimiento a aquellos partners que están facturando. Porque pues igual los servicios los entregas a través de ese partner, ¿no? Entonces, este partner tomó la medida de que si yo voy y entrego servicios, yo también aparezco como el responsable de la venta, porque al final de cuentas esto es lo que les va a generar de alguna manera el reconocimiento y poder ampliarse un poco. Es a nivel de consejo y esto, pues vuelvo y les digo, serían algunas consultas que podríamos revisar en un one to one, en un uno a uno, con cada uno de los diferentes partners de acuerdo a la necesidad puntual que cada uno tiene. Pero la respuesta es, hay métricas de certificaciones, de skin, pero también hay unas métricas que sí o sí dependen del cliente y dependen de que ese partner ID del partner, valga la redundancia, esté asociada en la, en algunos casos en la transacción, en la venta, o en algunos, en algunos otros casos en el consumo, por llamarlo de alguna manera. Pero sí tiene que figurar ese vínculo. Ok, perfecto. Acá Aaron Garibay nos pregunta si estará la presentación on demand. La presentación que yo les estoy mostrando, hasta cierto punto la muestro que es general, vuelvo y les digo, esta misma presentación yo la tendría con cada uno de ustedes, pero como de la mitad de la presentación en adelante, iría una información muy sensible de cada uno de los partners, donde yo les digo, mira, en business application, tú tienes este puntaje, te falta sumar acá, esto es lo que podemos hacer. Se personaliza un poco, llamémoslo de alguna manera. Entonces, esta primera parte donde hablamos de la generalidad, no hay ningún problema, se les puede compartir, pero igual si quieren conocer un poco más, también ya saben cómo hacerlo. ¿Listo? Listo. Tenemos varias preguntas, Carlos. ¿Quieres que sigamos y vamos cortando? Termino esta diapositiva, esta presentación. Perfecto. Cuando cambie por la otra, vamos resolviendo otras, porque seguramente es posible que algo de lo que muestre responda algunas preguntas o genere unas nuevas, que también es interesante, ¿vale? Bueno, perfecto. Seguimos. Bueno, seis áreas de soluciones. La primera área de soluciones es solución partner for business application. Aquí está absolutamente todo el universo de Dynamics 365 y de Power Platform. Ahí está condensado, ¿sí? Entonces, ahí está Business Central, ahí está Power BI, ahí está Power Apps, y todo ese universo está condensado allá. Azure, al ser una plataforma tan grande y robusta en términos de soluciones y de servicios, Microsoft decide segmentar los canales para que se puedan especializar por servicios, llamémoslo de alguna manera, ¿sí? Entonces, tenemos un solution partner para todo lo que es la parte de data de NII. Tenemos otro para todo lo que tiene que ver con digitalidad de innovation, todo lo que es la parte de innovación digital y aplicaciones. Una tercera para infraestructura. Entonces, ahí está condensado. Estas tres áreas de soluciones son muy, son trillizas, por decirlo de alguna manera, perdonen la expresión. Ellas crecen de la misma manera, los clientes van sumando. Si alguien puede ver su partner ID y ve puntaje en una, se va a dar cuenta que el puntaje es igual en las demás. Tienen las mismas bases o requerimientos en términos de certificación. Lo que pasa es que hay unas certificaciones específicas que ya son propias de cada una de ellas. ¿Esto quiere, qué quiere decir con esto? Que una persona que decida desarrollarse una Azure Data, al final de cuentas va a estar muy cerca de alcanzar infra o de alcanzar digital, ¿sí? Porque las bases, al final de cuentas, son iguales para las tres. Quinta, solution partner for modern world. Aquí estamos hablando de todo lo que es trabajo moderno, escritorio moderno, oficina moderna. Aquí estamos hablando de todo lo que es Teams, Jammer, OneDrive, SharePoint, M365, 365, incluso Windows, por decirlo de alguna manera, 365. Todo está condensado ahí directamente. Y el último que es solution partner for security. Esta es el área de soluciones que tiene que ver con seguridad y es transversal a las diferentes áreas de soluciones que nombramos anteriormente. Entonces, ahí está enfocado en todo lo que tiene que ver con soluciones o servicios de seguridad. Llámese en Azure, llámese en modern world, llámese para temas de dynamics, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en términos de firewall, en términos de seguridad de entidades, en términos de soluciones de backup, de disaster recovery, todo, todo lo que tiene que ver con seguridad, ciberseguridad, por decirlo de alguna manera, todo está condensado ahí. ¿Qué es una designación? Pues realmente es el reconocimiento técnico, el reconocimiento en términos de capacidades técnicas y la entrega o en los deployment de los servicios y soluciones. Los beneficios, como ya se los había nombrado así por encima anteriormente. Y unos escalones más arriba, hay algo que llaman especializaciones, ¿sí? Entonces, las especializaciones ya existían antes, tenían un nombre diferente, se llamaban advanced specialization. Hoy en día se llama solamente specialization. Estas especializaciones tienen unos cambios un poco con respecto con el modelo anterior. Antes un partner podía tener un advanced specialization sin necesidad de tener una competencia, ¿sí? Entonces, yo podía hacer advanced specialization en SAP, por ejemplo, o en Citris, o en Vinguar, o, bueno, en fin. Hoy en día, las especializaciones tienen una raíz, por llamarlo de alguna forma. Cada especialización está incluida en una designation, en un área de soluciones en específico. Eso quiere decir que para poder alcanzar hoy una especialización, se hace necesario como requisito tener la designación a la que la especialización pertenece. Cada una de esas seis áreas de soluciones que yo les nombro, tienen entre seis y ocho especializaciones diferentes. Y perdónenme el ejemplo que voy a tomar en este momento, pero la forma más sencilla de explicarlo. El designation es como esa carrera universitaria que yo hago y la especialización es como esa maestría o ese doctorado que yo ejerzo basado en la carrera en la que yo me gradué, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿los partners pueden tener más de una especialización? Sí. Y genera valor demasiado. A veces, aquí en Latinoamérica, en negocios muy específicos, muy especiales, se necesita un partner que tenga una especialización X, por llamarlo de alguna manera. Y muchas veces no es tan sencillo encontrar ese partner que tenga esa especialización. Y en algunas oportunidades se ha tenido que salir de Latinoamérica para poder contar con ese partner y hacer ese P2P con el partner que tiene localmente, llamémoslo de alguna manera, el negocio, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Esas especializaciones también entregan valores, beneficios, ventajas. No tiene como tal un costo como pasa con la designation. Lo que pasa es que hay algunas especializaciones que sí. Tienen unos requerimientos, claro que sí. Y hay algunas especializaciones que requieren auditoría. Entonces, hay unos temas de auditoría, esa auditoría les cubre dos años, pero los beneficios al final de cuentas son demasiado importantes. ¿Vale? Cambio la diapositiva. Me cuenta si hay algún tipo de pregunta, por favor. Sí, Carlos, tenemos preguntas. Hola, buenos días. ¿Qué valor tiene la designación y el pago es anual? ¿Qué prerequisitos se debe cumplir para obtener la designación? Bueno. Sergio Maldonado pregunta. Hoy en día, la designación tiene un costo estimado de 4,600 dólares. Es un valor a pagar por año. Durante ese año, el partner alcanza los requerimientos. ¿Cuáles? Dependiendo del área de soluciones en la que se desarrolla. Y lógicamente, yo me voy a desarrollar un área de soluciones en la que yo venda y en la que yo tenga conocimientos. Sí, yo puedo decir, no, yo me quiero desarrollar en seguridad. ¿Y conoces? No. Entonces, ahí es donde uno, pues, de entrada tiene ese acercamiento con el partner y mira qué es lo que ha vendido, cuáles son sus clientes, cuáles son sus forcas, cuáles son el tipo de ingenieros que tiene. Se desarrolla, cumple los requerimientos y en ese momento dice adquiero o no adquiero la designation. Si la adquieres, tiene un costo estimado 4,600 dólares. En algunos lugares se paga en moneda local. Y desde ese momento, el partner va a tener el designation durante un año con todos los beneficios que estos incluyen, con todos, ¿no? Algunos les puede parecer de pronto un costo elevado, a otros les puede parecer un costo no tan elevado. Hay un retorno de inversión demasiado importante. Yo voy a hablar solamente tal vez de un producto. Si yo tengo un designation en Azure, por tener el designation en Azure, me dan a mí 6,000 dólares de consumo al año. Entonces, solamente con lo que yo ya estoy ganando, solamente estoy hablando de Azure, sin contar el resto de cosas que me dan. Solamente con el consumo de Azure que yo recibo al año, prácticamente el retorno de inversión del pago, el designation ya está. ¿Sí? Y no estoy sumándole licencias de M365, horas de soporte, incentivos, licencias de Windows Server, SQL Server, nada más. Solamente con eso. ¿Listo? Los requerimientos, ¿cómo cumples? Ya te lo muestro entre esta y la siguiente diapositiva precisamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Acá Blanca Rosa Castillo nos pregunta, justo tocas un tema importante, el soporte técnico. ¿En qué casos se da este soporte? ¿Existe un alcance? Dentro de la pieza que les vamos a compartir a través de LOL, van a ver dos tipos de soporte técnico. Uno para soluciones on-premise y otro para soluciones cloud. Soluciones cloud es ilimitado on-premise, les dan 20 horas si no estoy mal. Ok. Acá tenemos otra pregunta de Herbie Garzón. ¿Qué pregunta? ¿Se acaba el Action Pack? No, el Action Pack sigue. En el MPN, en el modelo anterior, existía el partner que solamente se registraba y ya podía vender. Estaba el que se registraba adicional, compraba un Action Pack. Esto tiene dos, llamémoslo de alguna manera, dos funcionalidades. Una, pues poder utilizar productos de Microsoft y poderlos conocer para poderlos ofertar. Y dos, pues que al final de cuentas, el valor del Action Pack comparado con lo que viene ahí, es muy económico. Pagas como 350 dólares, no sé, 400 dólares por un paquete de servicios o licencias que podría valerte más de 10 mil dólares, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, eso hoy en día se mantiene. Incluso, tú puedes tener un designation, tener los beneficios del designation y tener un Action Pack. Me adelanto, el Action Pack solamente se puede utilizar para partners, no se puede utilizar para usuario final. Segundo, el Action Pack solamente lo que tiene que ver con el software de licencias de uso son únicamente de uso del partner. No pueden ser utilizadas para comercializar. Que vienen algunas licencias de Office 365 que las quiero comercializar o ceder a un usuario final. Eso no se puede hacer. Y tercero, solamente por partner se permite adquirir un Action Pack. No se puede tener más de nada. Ok. Bueno, con esto respondemos también la pregunta de Pablo Bertichewski, que nos pregunta si la suscripción al Action Pack va a seguir existiendo. Tenemos otra que dice, de Sergio Maldonado, que dice, ¿la designación me sirve para un solo país o le da cobertura a las subsidiarias en otro país? Las designaciones, qué buena pregunta, excelente pregunta. Las designaciones y el puntaje, incluso no solo la designación, el puntaje para cumplir esos requerimientos en términos de designaciones, se manejan desde, llamémoslo de alguna manera, desde el Partner ID, Partner ID Global, ¿no? Coloco un ejemplo, un Partner ID, tiene un Partner, tiene su ID Global en México y tiene subsidiarias en Costa Rica, en Honduras, en Colombia, en Perú, Guatemala, ¿sí? Al final de cuentas, todas esas certificaciones, porque como hay un tema que tiene que ver con certificaciones y habilidades que puedan tener de manera local, les van a sumar a todos. Todas esas ventas les van a sumar a todos. Cuando se adquiere el designation y todos esos beneficios, también son para todos. ¿Qué es lo único que de cierta manera se trabaja localmente? Son aquellos incentivos que se pueden llegar a ganar por las ventas de algunos productos, ¿no? Entonces, esos iban más asociados como al Partner ID local, pero en términos de designation, tanto los requerimientos como el designation, como los beneficios, son de manera global. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de Nicolás Mancini, que dice, hola, iniciamos el programa para ISB y ya fuimos postulados a la segunda instancia de Rewards. ¿Ese programa reemplaza los beneficios de las designaciones en términos de licencias de uso interno? Es un programa que se ha entrenado en segunda etapa y ahorita, sí, digamos que para aquellos que no conozcan, los ISB tienen una característica puntual y es que ellos tienen muchos clientes, pero al final de cuentas, Microsoft los ve como un solo cliente. Entonces, como hay métricas de rendimiento, pues es bastante difícil que una ISB se alinee en términos de métricas igual que un Partner de Servicios, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque el Partner de Servicios vende, vende y vende y va tocando ante Microsoft diferentes tipos de clientes. y hay una métrica que tiene que ver con Customer, que es Performance. El ISB no tiene esa facilidad porque al final de cuentas el ISB vende sus servicios y los consume desde plataformas Microsoft. Nosotros, Microsoft, vamos a ver prácticamente un solo cliente final, el cual sí va a tener un volumen de crecimiento importante porque cada vez va a tener más clientes consumiendo, ¿no? Para ellos hay una migración, un programa especial. ahorita finalizando el año fiscal que es prácticamente en 15 días y con el inicio del nuevo año fiscal el programa se mantiene, sigue, pero precisamente está dado o volcado para aquellos canales ISB que puedan mantenerse de alguna manera dentro del modelo de NCPP pero con una variación que está para ellos. Entonces, de alguna forma la respuesta es sí. Bueno, acá tenemos otra de Cristian que dice me gustaría tener una sesión one to one para ver cómo podemos lograr las designaciones en nuestro caso particular. ¿Cómo lo puedo canalizar? Con la persona ¿de dónde es? Yo creo que con Liliana, ¿no? Sí, creo que sí. Cristian, te queda pendiente que nos contestes de dónde sos si podemos canalizar tu consulta. Con la persona licenciada que los atiende en términos de Microsoft. Y esta persona ya lo que hacen es que me comparten los datos de ustedes que para nosotros inicialmente buscar a través del Partner ID la información que nosotros vemos, correo, les enviamos invitación, tenemos una sesión más o menos de 40 minutos, mucho más light que esta en términos generales pero un poco más profunda en términos individuales y ya. Y pues normalmente eso sale en algunas tareas o algunas actividades. ¿Listo? Bueno, perfecto. Yo también voy a dejar mi email por el chat por si alguno quiere contactarme. Tenemos otra pregunta de Yamilet Zamaka que dice de acuerdo a las designations que tengamos como Partner, ¿serán los leads que nos enviará Microsoft? Tal cual. Acuérdense que al comienzo en la diapositiva anterior decía, no al comienzo, cuando hablaban de los beneficios decía que los beneficios van alineados dependiendo del designation, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. Si hay un plan de incentivos de Azure y si hay un plan de incentivos de Modern Work pero el partner solamente tiene el designation de Modern Work así venda Azure, pues lógicamente no va a recibir esos incentivos de Azure, ¿sí? Y así mismo pasa con los modelos de generación de leads, ¿sí? Si hay un usuario, un customer que necesita, tiene una necesidad, genera un lead y este lead tiene que ver con seguridad, pues lo más seguro y dentro de toda la lógica es que esos leads se envíen o se repartan o se distribuyan dentro de aquellos partners que tienen el designation de seguridad, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, si los beneficios y las ventajas van muy alineados al designation como tal que tiene el partner, no solamente el software sino esos otros beneficios como los incentivos, como la generación de venta conjunta y ese tipo de cosas. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de César Zapana. ¿Los que ya eran partners de Microsoft se asignan automáticamente al nuevo programa o hay que registrarse de nuevo? Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre una migración total. Digamos que no hay no existen partners que estén en el modelo anterior. Todos, absolutamente todo es hoy en día en CPP. Lo que puede existir son partners que todavía conservan beneficios del modelo anterior. ¿Sí? Entonces, la migración fue automática, la migración, el partner se acostó el 30 día en el MPN el día 30 de septiembre y se despertó el 3 de octubre en el NCPP. Así, así por decirlo de alguna manera es. ¿Sí? Lo que pasa es que como antes había membresía Silver y membresía Gold y venían unos beneficios que hizo Microsoft. Permitió lógicamente aquellos partners que ya habían pagado por su membership que conservaran esos beneficios heredados legacy hasta su nuevo periodo de anualidad. Por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No hay, hoy en día, hoy en día no hay partners Gold, hoy en día no hay partners Silver, digamos que no existe como tal la figura de decir que yo soy Gold o Silver. Hoy en día es un solución Partner en Motherboard o en VisApp o en seguridad, pero sí podemos tener partners que tienen esos beneficios heredados. Incluso Microsoft, me adelanto seguramente otra pregunta que va a haber por ahí. ¿Qué pasa si yo vengo del modelo anterior, yo tengo un membership Silver o Gold, estoy próximo a vencer, está próximo a llegar la anualidad y no he completado el puntaje en el designation para poder pasarme al designation. Microsoft en este momento los partners van a poder renovar esos beneficios heredados. No significa que renueven, perdón, me voy a poner un ejemplo, yo era Gold en Cloud Platform, no significa que yo renueve mi membresía Gold en Cloud Platform, lo que significa es que los beneficios que yo tenía por ser Gold en Cloud Platform los voy a poder renovar, los beneficios, pero la membresía, el membership de Gold no lo voy a tener, sí voy a tener esos beneficios. Eso me adelanto y seguramente esa le pasa a muchos partners de los que puedan estar aquí reunidos. Entonces, súper importante, el partner una vez le llegue el día 365 de su membership actual, Microsoft va a habilitar durante 30 días la posibilidad de renovar esos beneficios Legacy. si ese partner deja pasar esos 30 días y no renueva y al día 31 va a entrar a mirar, ya no le va a aparecer la posibilidad de renovar esos beneficios, va a perder ese privilegio y lo único que va a poder hacer es ahora sí desarrollarse en el designation que quiere para hasta que logre el objetivo en ese momento ir y pagar por el nuevo membership. Perfecto. tenemos varias preguntas más. No hay problema. Yo prácticamente quiero hablar de esta diapositiva, respondo a otras, hablo de la otra y ahí sí, si quieren, seguimos en preguntas porque esto también me responde algunas cosas, ¿no? Bueno, seguimos con la próxima diapositiva y retomamos, hacemos un espacio para contestar preguntas. Claro que sí. ¿Cómo se obtiene una designación? Yo esta diapositiva le cambiaría el nombre y le colocaría para Microsoft que es un partner exitoso y es la forma en cómo Microsoft hoy en día evalúa, califica de cierta manera aquellos partners y busca que se desarrollen en tres verticales o en tres categorías principalmente. Una que tiene que ver con rendimiento que se la van a ver como performance dentro de las diferentes páginas de Microsoft. Para Microsoft que es un partner exitoso en rendimiento es aquel que tiene la capacidad de adicionar clientes. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos viendo que hay una métrica de clientes donde Microsoft me va a evaluar cada vez que yo traiga nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes. Listo. Una segunda que tiene que ver con habilidades lo van a ver ahí como skilling y esto es la verificación o la demostración a través de certificaciones del conocimiento que se tiene. ¿Sí? Si yo digo que yo me especializo en BISAP pues también lo voy a demostrar a través de las certificaciones del equipo que trabaja conmigo. Lo mismo en seguridad, lo mismo en motherboard. Entonces, habilidades o skilling es la certificación, ¿sí? La capacidad técnica que tengo demostrada a través de certificaciones. Esas son habilidades. Y el último que es el éxito del cliente, Customer Soft para Microsoft. Un partner exitoso es aquel que tiene éxito con sus clientes. Entonces, ¿qué es tener éxito con un cliente? El mantenimiento, el sostenimiento, la posibilidad de hacer que el consumo de un cliente crezca, ¿sí? Y no que tengamos un cliente de por vida facturándole las mismas 10 licencias a lo largo de los últimos 3, 4, 5 años. Claro, es importante, pero a medida que vamos, vamos entregándole al usuario final mayor conocimiento en otras soluciones de Microsoft, pues lo más seguro es que mayor consumo vaya a tener, ¿no? Entonces, el éxito del cliente se mide en términos de crecimiento de uso. Por ejemplo, en Azure es el cliente que consume mil dólares que empieza a consumir mil 10, mil 20, mil 30. Por ejemplo, en Mother World el cliente que consumió o que compró licencias de 365 porque quería Exchange que empiece a consumir SharePoint, que empiece a consumir Jammer, que empiece a consumir Teams, que empiece a consumir Office. Entonces, es eso, ¿no? Digamos que en cada área de soluciones el crecimiento y los deployment o las implementaciones que es como la segunda parte son distintos, ¿no? Pero la connotación es eso. Rendimiento es clientes nuevos, clientes netos, habilidades, skilling son certificaciones, es una métrica que tiene que ver 100% con el partner y el éxito del cliente es crecimiento de uso e implementaciones. ¿Listo? ¿Cómo se adquiere una designation? Seis series de soluciones, tres categorías, algunas de esas categorías se dividen en subcategorías y Microsoft dice, el puntaje máximo son 100, van a ver ahorita un cuadro y se están, ahí indica cómo están divididos los puntajes el puntaje máximo si yo tengo todo es 100. Con 70 puntos y sumando en cada subcategoría yo ya tengo los requisitos cumplidos para poder tener ese designation y aquí pues ya lógicamente les muestro la siguiente diapositiva. Por ejemplo, voy a enfocarme en esta de solución partner for designation, perdón, solución partner for mother world. Pueden ver, primera pregunta, si están viendo mi diapositiva que llama requisitos para cada designación? Creería que sí. Sí, sí se ve. Listo, perfecto. En la parte superior en azul ven los diferentes nombres de las diferentes áreas de soluciones. Listo. En el menú de la parte izquierda ven las tres categorías que yo les nombré ahorita, performance, skilling y customer source. Algunas de estas categorías se dividen en subcategorías. Performance en una sola que es net customer ads. Skilling en algunas áreas de soluciones se dividen en certificaciones intermedias y avanzadas. En otras áreas de soluciones solamente certificaciones intermedias. Y el customer source se divide en user growth y en deployment en todas. se pueden dar cuenta que dependiendo del área de soluciones hay algunas categorías que tienen mayor peso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con satisfacción de cliente en motherboard pesa hasta el 55%. 50. Acuérdense que esta suma son 100. Si yo quiero tener motherboard ¿qué tengo que hacer? Sumar mínimo 70 puntos en estas áreas de soluciones. Perdón, en estas subcategorías pero tener pero tengo que sumar en todas. no puedo tener ninguna en ceros. Si tengo alguna en ceros no voy a sumar todavía. Tengo que desarrollarme en todo. ¿Listo? Ahí era donde yo quería llegar. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con ustedes y miramos y les decimos mira, tienes todo pero no tienes certificaciones avanzadas. Te falta sumar ahí. Estas son las posibles certificaciones que puedes hacer. Necesitas, si hay prerequisitos, requerimientos previos les indicamos cuáles son. ¿Sí? Lo mismo pasa para el NetPostomer Ads. Mira, falta subir esta métrica. Lo que pasa es que no has cambiado o no has tenido un incremento entre la capacidad de clientes que traías, que tienes con la que traías. ¿No? Las métricas yo las divido en dos grandes grupos. ¿Sí? Aquí Microsoft la divide en tres categorías y en dos subcategorías. Yo la divido en dos grandes grupos. Las de Partner y las de cliente. Las de Partner son certificaciones. ¿Sí? Ahí a veces encontramos algunos errores y esto es muy común. Errores muy sencillos y es que Carlos Peña está certificado, tiene la certificación que me sirve, pero nunca hemos hecho el MASH entre el NCP ID de Carlos Peña y el Partner ID del Partner para que esa certificación que tiene Carlos Peña asume. Entonces, a veces pasa eso. Otras veces vemos que hay partners que tienen dos Partner ID. ¿Sí? Ojo, una cosa es lo que yo les decía que hay un Partner principal y tiene subsidiarias todo lo que esté en cada una subsidiaria le suma a todos, pero otra cosa es que a veces el Partner alguna vez creó un Partner ID y está por allá como arrinconado. ¿Sí? O sea, no está incluido dentro del global, sino que por alguna razón crearon un Partner ID y puede que esa persona tenga sus certificaciones sumando allá. Lógicamente no las vamos a ver acá. A veces encontramos ese tipo de errores, ¿no? Esos son los errores principales en términos de certificaciones. El Partner no sabe qué certificación es, ve tantas que al final no sabe hacia dónde ir, de pronto no entiende si alguna tiene o no tiene prerequisitos, de pronto no entiende si hay una forma más rápida de llegar o no sabe si parte de su equipo no está registrado con él para que esas certificaciones que tengan le puedan llegar a sumar. Esas métricas de cliente, de perdón, de Partner, que son certificaciones, prácticamente en 72 horas quedan arriba y el puntaje se ve. Si yo, Carlos Peña, hoy voy y presento una certificación más o menos en 72 horas, ya se va a ver el puntaje, si me da puntaje la certificación que yo hice allá en mi NCPP. Allá lo voy a ver. Las métricas de cliente que son las otras tres, Performance y Customer Source, o sea, Necustomerat, User Growth y Deployment, esas tres métricas son mes vencido versus, o sea, ¿cómo les explico? Estamos hoy en junio. El puntaje que ustedes cuando ingresan a Partner Center y ven un puntaje, ese puntaje que ustedes ven no es de junio, ese puntaje que ustedes ven es de mayo. Las métricas de cliente, lo que hace Microsoft es, terminó mayo, cogen como terminaron mayo, le restan el mayo del año pasado y esa diferencia es la que le suma. Ejemplo, si terminaron mayo con 10 clientes, mayo 2023 con 10 clientes, van y miran mayo 2022 y tenían 5 clientes, eso significa que tienen 5 clientes netos nuevos y esos 5 clientes los multiplican por un factor y ese es el puntaje que van a ver. Cuando terminemos junio se va a comparar junio contra junio del año pasado y así sucesivamente en las métricas de cliente. No sé si con esto que les digo tienen algunas dudas. Bueno, nos quedaron consultas del tema anterior y vamos a ir viendo las nuevas. Ignacio Rosas nos pregunta qué alternativa queda para un partner pequeño que hoy solo opera con Action Pack. Yo la pregunta la entiendo de diferentes maneras. Primero, el Action Pack se mantiene. Eso significa que su modelo actual no se va a perder. ¿Sí? No, el Action Pack no se va a dejar de vender ni distribuir. Solamente que igual que el antes, en el antes había Action Pack y los partners que decidían desarrollarse se metían en un camino de competencias. En el hoy pasa igual. Sigue existiendo el Action Pack y seguramente ese partner hoy en día puede estar dentro de, en su modelo puede estar alineado con los beneficios que le da un Action Pack, pero si en algún momento por las necesidades de los mismos clientes, por decirlo de alguna manera, ve la necesidad de crecer, también está el camino del designation, ¿no? Entonces, tener el Action Pack no te limita de vender, tener el Action Pack no te limita de poder empezar a mirar los designation y decir, bueno, yo tengo un Action Pack, empecemos a desarrollarnos el Modern War y miremos cómo es Modern War porque, pues, a ver, y lo vamos haciendo de manera progresiva. Hay partners que trabajan de manera progresiva, hay partners que necesitan tener una curva de crecimiento y de rendimiento un poco más inmediata, ¿no? Entonces, la respuesta es, el Action Pack se mantiene, ahorita si se te vence tú puedes volver a renovar, pero al final de cuentas el mercado, el mismo mercado, tus mismos clientes son los que al final te van a decir si tienes o no tienes la necesidad de poder crecer dentro del mercado, ¿sí? Y para eso, lógicamente, la idea es empezar a desarrollarte, ¿en qué? Pues eso sí ya depende de cada uno. Bueno, tenemos otra pregunta con respecto al Action Pack, ¿qué beneficios se tiene con respecto a soporte técnico? Es de Lilian Recalde. No lo tengo, no lo tengo muy bien acá en la cabeza, pero si no estoy mal, son cinco horas. Ok. Acá, Cristian, que nos pedí. Igual ahorita, o sea, yo tengo el documento, lo que no quiero es cambiar de pantalla, pero igual ahorita entro y reviso, ahí, yo tengo una guía de Action Pack y tengo una guía de beneficios de Action Pack y tengo una guía de beneficios, lógicamente, de designation, ¿no? Entonces, si no estoy mal, son cinco horas, ojo, esas cinco horas es, acuérdense que la membresía es por un año, son cinco horas durante ese año, ¿no? Pero igual ahorita yo se los confirmo antes de terminar la presentación. Bueno, acá Cristian, que nos pedía la sesión one to one, nos confirma que es de Chile, ¿sí? Yo, por cualquier consulta que tengan, que quieran conectar, voy a dejarles mi mail en los comentarios, en el chat, para que puedan, bueno, contactarme en caso que tengan alguna necesidad. Nosotros somos, aprovecho de eso, nosotros trabajamos como un DEX, trabajamos desde México hasta Argentina, entonces, tenemos persona para México, para todo lo que es la parte del Caribe, de Centroamérica, Brasil, incluso si hay alguno que necesiten con Brasil, portugués se hace, en Centroamérica, en las Islas del Caribe, en inglés también, y lógicamente Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, todos, exactamente, y desde luego Colombia. no hay lío por la región. Sí. Margarita Calderón dice, hola, me gustaría saber cuál es el procedimiento a seguir cuando varios partners trabajan en un mismo cliente para que ambos sean reconocidos, hablando de los puntos que se ganan para las designaciones. Bueno, dependiendo de las diferentes áreas de soluciones, los requerimientos, hay algo que se llama asociación. La asociación es ese vínculo que se genera entre el usuario final y el partner, ¿sí? Me imagino que la gran mayoría de las personas que están aquí reunidas, de los partners que están aquí reunidos, son CSP, creería yo. ¿Sí? Entonces, ese vínculo o esa asociación, CSP precisamente, es una de ellas. Cuando el partner A, a través del mayorista, le vende a un cliente 20, 25 licencias de algún producto, a través de esa venta, a través de esa transacción, se vincula al partner ID de ese partner. Y eso significa que esa venta, esa venta como tal es de ese partner. Y lo que se ejecute con esas licencias, los deployments que se hacen a través de esas licencias, una licencia se la asignaron a Carlos Peña y Carlos Peña fue y utilizó Teams, entonces hizo deployment de Teams y Carlos Peña fue y instalió Office, entonces tiene deployment de Office, colocando un ejemplo, ¿no? entonces esas acciones van a quedar asociadas y registradas a ese partner ID, o sea, que le van a sumar a ese partner. En ese mismo cliente, usuario final, él con otro partner X diferente, compró y compró otra licencia. Las mismas licencias no pudieron haberse comprado con dos. Ojo, el mismo plan sí, en el mismo tenancy, pero al final de cuentas la suscripción es diferente. Sí, conmigo tiene una suscripción donde yo le vendo esto, con otro partner tiene otra suscripción donde él le compra otras cosas, ahí va a quedar asociado a ese partner ID y ahí van a vender. Igual pasa con las suscripciones de Azure. Yo vendo una suscripción de Azure, se asocia a un partner ID y entre comillas ese cliente y esa facturación me suman a mí. Ahora, hay otras áreas, esto pasa principalmente en seguridad, esto pasa principalmente en algunos temas de Azure donde no basta solamente con la venta, sino que el partner que está haciendo deployment en seguridad tiene que por debajo hacer un vínculo, una asociación diferente, hacer un reclamo, llamémosle de alguna manera como un claim, porque es que las licencias de seguridad como tal vienen inmersas en, no sé, por ejemplo, yo le vendo al cliente M365E5 y ustedes saben que M365 incluye Enterprise Mobility and Security y que incluye temas de Intum, por ejemplo. Entonces, puede ser que el partner, un partner haya vendido esas licencias de M365, pero puede ser que otro partner esté haciendo el deployment de Intum. entonces, ese partner que hace el deployment de Intum de alguna manera reclama, hace un claim de eso que está haciendo, ¿sí? Ahí hay otro proceso, que eso lo revisaríamos después, pero eso pasa principalmente en seguridad y eso pasa principalmente en Visa, pero normalmente en Motherware y en Azure sí funciona un poco más como yo les estoy diciendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la transacción a través de CISP. Perfecto. Ahora tenemos una solicitud de Alexander Kundumi para hacer la solicitud por licencias online. Nada, ya voy a dejar mi email en el chat para que puedan contactarme y bueno, en el caso de ser de otros territorios que no sean los que yo atiendo, yo misma los derivo, no hay ningún problema. Pablo Berdicheschi nos vuelve a preguntar si la suscripción al Action Pack va a seguir existiendo. No hay problema, la suscripción sigue existiendo, no hay una alerta amarilla de que la vayan a suspender o algo, no, sigue existiendo. Perfecto. Silva Omar nos pregunta, si en el año de gracia no logro obtener una designación, ¿qué pasa con los beneficios que ya tengo como partner? en este momento y no ha habido una orden distinta, vas a poder renovar los beneficios que tienes siempre y cuando no permitas que caduca el beneficio de la renovación de los 30 días que yo les indiqué anteriormente. Bueno, Luis López nos pregunta, incluso te iba a decir algo antes de que me hagas esa pregunta, yo les hablé del escenario en el que el partner venía del modelo anterior, venía con beneficios del modelo anterior más bien, llegaba a la fecha de anualidad y no había completado el designation, entonces Microsoft le permite hacer la renovación de los beneficios legacy o heredados, listo. Sin embargo, también puede existir la posibilidad de que el partner sí haya cumplido los beneficios, los requerimientos para el designation. Cuando llegue la anualidad, o sea, primero, el partner que tenga hoy un membership activo, así sea del modelo pasado, tan pronto cumpla los requerimientos, automáticamente queda con la designación, no tiene que esperar a la anualidad. El partner Honduras Cloud, por poner un ejemplo de X, el partner Honduras Cloud, en septiembre del año pasado era Gol, llegó octubre, él deja de ser Gol, pero sigue teniendo su membership por un año con los beneficios. Eso significa que hoy todavía los tiene. Hoy, o en junio o en julio, él desarrolla Modern World. Automáticamente, él va a quedar con el designation de Modern World. Automáticamente, no tiene que pagar nada. ¿Hasta cuándo? Hasta septiembre, que es cuando se vence su membership. Y no va a poder utilizar los beneficios del designation, porque ya pagó por un paquete de beneficios Gol heredados que son los que tiene. Entonces, yo tengo mis beneficios Gol heredados, pero puedo tener mi designation Modern World. ¿Listo? Entonces, ya puedo sacar la insignia, ponerla en las firmas de mis ejecutivos, de mis comerciales, publicar una página, sacar RFPs, cartas, todo esto lo puedo hacer. Ahora, ese mismo partner, cuando llegue la anualidad, le va a decir, bueno, usted tiene los requerimientos para el designation, usted va a seguir con los designation. Ahora, ¿qué paquete de beneficios va a pagar? Él puede pagar los beneficios designation y tener los nuevos beneficios designation o él puede renovar los beneficios legacy que venía teniendo, pero va a seguir teniendo el designation. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Una cosa es la designación y otra cosa es el beneficio al que yo voy a acceder. ¿Listo? Súper importante también. Ahora sí, te dejo. Qué pena. Cuéntame, ¿qué otra pregunta tienes? Bueno, tenemos una consulta de Luis López que dice, para calificar en la habilidad de rendimiento por la adición de nuevos clientes, ¿qué servicios y consumos debe tener un nuevo cliente y cuál sería la fecha límite para incluir la cantidad de clientes exigida por la designación? Esa pregunta es muy abierta porque es que aplica cada, para cada área de soluciones es totalmente diferente. Te pongo un ejemplo. En Motherwork, un cliente neto, un cliente nuevo aplica aquel que mínimo compra nueve licencias de un servicio. ¿Sí? En Azure, un cliente neto nuevo es aquel que consume mínimo mil dólares en alguno de los últimos dos meses. Entonces, es variante, varía. En Visa es, no recuerdo mucho, pero hay que tener un consumo mensual sino estimar como de dos mil quinientos dólares para que aplique como cliente neto. Entonces, hay que mirar, para ese caso puntual, hay que mirar cada uno de los escenarios de manera, pues, vuelvo y lo digo, individual, de manera individual. Es decirle, mira, tú necesitas, tienes un forecast, viene con un cliente que te va a comprar 25 de tres, ese te va a sumar como cliente neto. Ahora, ¿cuál es la fecha límite? Digamos que de alguna manera no hay una fecha límite, ¿sí? Porque esto es cíclico. Acuérdate que cierra mayo y se compara contra mayo, pero llega junio y se compara contra junio. Llega julio y se compara contra julio. Entonces, al final, no hay una fecha de inicio ni una fecha de finalización, ¿sí? Se vuelve un modelo cíclico. Siempre, siempre se supone que tú vas a tener que ser más grande en términos de partner que el año inmediatamente anterior. Y cuando hablo del año inmediatamente anterior, estoy hablando de un lapso de 12 meses porque yo comparo mayo contra mayo, junio contra junio, julio contra julio, ¿sí? No sé si eso responde la pregunta pronto un poco más. No sé si alcanzo a responder la pregunta completa del partner. Bueno, tenemos otra de Ronald Valdés que dice, ¿cómo influyen las certificaciones en las designaciones de socio? ¿Cómo influyen las certificaciones en las designaciones de socio? Yo aquí les hablo de NetCustomerAds y este es nuevo, les hablo de crecimiento de uso, de deployments, pero hay un paraje importante que tiene que ver con los skilling, con las certificaciones. Influyen de manera, pues, llamémoslo de alguna manera, brusca y astronómica. O sea, si ustedes miran en las designaciones de Azure, las certificaciones pesan 40 puntos, ¿sí? Entonces, prácticamente, yo haciendo los 40 puntos en las designaciones, en certificaciones y trayendo 10 puntos de las demás, llego a 70 puntos. No necesito tener todos los clientes, no necesito tener todo el crecimiento de uso. Podría, con las certificaciones, impulsar. Lo mismo no pasa con todas, ¿no? Por ejemplo, en Modern World, las certificaciones suman apenas 25 puntos, 10 intermedios y 15 avanzados. Entonces, sí tienen un paso importante porque, primero, están dentro de los requerimientos y, segundo, en algunos, el puntaje que yo alcanzo a obtener con ellos es meritorio. Esta es la última diapositiva que yo presento en términos generales y ya más adelante yo ya presento un poco esto que yo les estoy mostrando acá. Esto es de manera particular de cada partner. Yo les indico cuál es el puntaje que tienen en cada una de las áreas de soluciones. Yo les indico si tienen una fecha de aniversario de un, de un membership actual, ¿cuándo es? Y yo les digo más o menos en qué están faltando o en qué están fallando, cuál es el momento a seguir. Y les pongo un ejemplo. Este partner hasta el momento no tiene ningún designation. Tiene 74 puntos en Modern War. Mire que ya superó los 70. Tiene más de 70 puntos. Sin embargo, cuando yo voy y desgloso el puntaje de Modern War, que es el último cuadro, ustedes se dan cuenta que tienen una subcategoría en cero puntos. Una. A pesar de que ya tienen los 70 puntos, hay una que está en ceros y por eso no ha conseguido el designation. Entonces, ahí nos enfocaríamos en tratar de mirar cuáles son las alternativas. Normalmente, en la misma presentación yo ya les muestro esto. Entonces, como mi foco es Modern War, yo le digo, mire, en Modern War, este no es el caso porque este señor de los 10 puntos, este partner de 10 puntos en intermedio ya tiene los 10, pero el foco de él es certificaciones avanzadas. Entonces, yo le digo, mire, con una sola persona en certificaciones avanzadas vamos a tener 15 puntos y el camino es este y yo le empiezo a mostrar cuál es la ruta, cuál es el prerequisito. Esto está enfocado en certificaciones. Lo mismo para Azure, por ejemplo. Entonces, ahí yo les voy de alguna manera mostrando cuál es como el camino o la tendencia. Entonces, la respuesta es las certificaciones tienen absoluta y total responsabilidad en la adquisición de un designation. O sea, sin certificaciones no podrían llegar. ¿Sí? Entonces, dependiendo del área de soluciones, puede ser algo así como para intermedios necesito dos personas con algunas certificaciones y para avanzado una o puedo irme un poco más lejos y abrir el entorno de Azure por decirlo de alguna manera donde aquí está todo el universo de Azure, cuáles son los prerequisitos, cuáles son las certificaciones dependiendo del área de solución en la que yo me quiera desarrollar que yo debería presentar. Prácticamente eso es. Bueno, perfecto. Si te parece, Carlos, seguimos con las preguntas. Claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Acá Fabiola Sandoval nos pregunta, ¿ya no hay categorías, pero sí diferencias en los precios? No hay categorías, pero sí diferencias en los precios. Yo te cuento. Yo ahorita estoy trabajando de este lado de Microsoft. Alguna vez trabajé en Mayorista como gerente de producto. También llegué a trabajar en Canal. Llevo más o menos 15 años trabajando de manera indirecta, directa e indirecta con Microsoft. Y me ha tocado vivir muchos cambios donde anteriormente teníamos listas de precios para gobierno con unos precios diferentes para comercial. Está el segmento académico. También me tocó vivir algunas épocas de promociones. También me tocó vivir programas. No sé si acuerdan de algún programa que llamaba Discovery, que era declaración de oportunidades. Entregaban 5%, 10% de descuento dependiendo de quién reportara la oportunidad. Lo que te puedo decir hoy en día es que no hay descuentos. Hoy las listas de precios al final de cuentas se vuelven generales. Hay algunos partners que son Tier 1, hay otros partners que son Tier 2. Estoy hablando, enfocándome en CSP. La diferencia entre un Tier 1 y un Tier 2 es que el Tier 1 le compra directo a Microsoft y le vende directo al usuario final. El Tier 2 es como supongo que la gran mayoría de ustedes que compran a través de un DISTI, pero las listas de precios son iguales. Y Microsoft hoy en día no saca descuentos como tales para clientes específicos. O sea, eso a lo largo de los años, vuelvo y les digo, yo tengo una historia larga con Microsoft más o menos 15 años donde he visto cambios en términos de descuentos. Antes uno podía pedir descuentos con negocio de 5 mil dólares cuando vendíamos Open, que yo vendía Open. Después ya dijeron, no, el negocio mínimo es de 50 mil dólares, después fue de 350 mil dólares y después ya no fue de ningún monto. Entonces, hoy en día, ¿qué hacen los partners muchas veces? Acuérdate que hay incentivos, ¿no? Acuérdate que si yo tengo un designation o si vengo de un modelo heredado y hay algunas ventas por las cuales Microsoft me retorna el 3, el 4, el 7, el 12, el 15. Lo que hacen en algunas oportunidades es que es posible que esos incentivos los vuelven parte del negocio, ¿no? No estoy diciendo que todos, no estoy diciendo que es la política, no estoy diciendo que es lo correcto, lo que estoy diciendo es que en términos de descuentos las listas de precios son iguales, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Ok, tenemos otra pregunta de Luis López y nos dice, ¿cómo se renuevan los beneficios Legacy cuando se cumple la fecha si ya en el portal de partners no están los requisitos de Legacy? Automáticamente. Automáticamente una vez se venza hoy en día si tú eres el administrador global yo no tengo acceso a un Partner Center como tal si tú eres administrador global o administrador de facturación dentro de Partner Center vas a la opción de Membership vas a la opción el primer cuadro te abre un menú de cuadros vas a Membership él te abre un menú en la parte izquierda lo primero que te va a mostrar es el overview del NCPP los puntajes pero en el menú que hay en la parte izquierda la primera opción hay uno que llama Membership Offers en ese Membership Offers tú le das click y te va a aparecer arriba Solution Partner debajo de Solution Partner te van a aparecer tres ventanas la primera es de Action Pack la segunda es de Silver y la tercera es de Gold si tú tienes beneficios Silver ahí donde dice Silver te va a aparecer un timeline una línea de tiempo tú le vas a dar click y ella te va a mostrar hasta qué fecha tienes tus beneficios y te va a mostrar en otro colorcito esos 30 días que tienes de renovación cuando llegues a esa renovación automáticamente se te va a habilitar un botón de renovar beneficios ahí en ese momento no lo puedes hacer antes no te va a permitir y no lo puedes hacer después porque se va a desaparecer la opción ¿listo? entonces ahí es donde se te va a aparecer pero de cierta manera por debajo uno te va a pedir unos requisitos como te los pedía hace un año para poder pagar ese membership Silver o Gold pasa lo mismo para los dos ¿no? en efecto si tuvieses el designation pues adicional a la renovación de esos beneficios Silver o Gold que posiblemente tengas también te va a aparecer la posibilidad de los beneficios de designation y ahí es cuando tú decides por dónde te vas no puedes tener los dos o tienes designation o tienes heredados a nivel de beneficios no puedes tener los dos lo que sí puedes incluir adicional es el Action Pack que te aparece ahí de primera vez bueno perfecto Fernando Herrera nos pregunta ¿con qué designación me recomendarías iniciar? y no no digamos que hay que mirar ¿qué vendes? ¿qué has vendido? si ya estás sumando en algún área de soluciones ¿cuál es el core de negocio que tú tienes? ¿sí? eso lo tendríamos que entrar a mirar si yo voy y entro a tu página a tu portal pues de entrada seguramente me voy a hacer una idea de a lo que tú te dedicas ¿sí? si yo voy y entro y miro plataforma y miro que nube y que Azure pues lógicamente yo diría que es alguna de Azure ¿sí? pero 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 toca mirar es ingresar en este momento a Partner Center y mirar cuál es su puntaje si tu puntaje se debe a un negocio puntual que te salió por allá X y que pues tocaba facturarlo y lo facturamos pero no es tu core de negocio o realmente no yo tengo unos números en Modern War porque pues yo muevo 365 muevo esto muevo lo otro hay que mirar exactamente a qué a qué te dedicas ¿sí? o sea cuál es tu core ese forecast que tienes ese pipeline esos clientes lo que ya tienes facturado porque ahí es donde tú te mueves y donde va a ser mucho más fácil para ti ¿sí? tú me puedes decir a mí no yo quiero irme por VsApp y yo quiero en VsApp y tú puedes decir yo tengo las personas que se van a certificar pero y los negocios o al revés tú puedes decir tengo por ahí un par de negocios pero es que las certificaciones entré a mirar y son pues hay que conocer mucho de VsApp mucho de Power Platform mucho de Business Central mucho de de Human Roads mucho de no sé de Customer de cualquiera de todas estas soluciones que hay dentro de Dynamics y hay que hacer esas certificaciones entonces pues también sería como como irse para el lado que no es ¿sí? y miraría inicialmente a qué te dedicas si ya estás sumando en qué estás sumando si lo que estás sumando es la naturaleza de tu negocio o si fue algo no facturaste un negocio a VsApp y por eso ves un puntaje en VsApp pero pero fue una facturación y ya sabes que no se va a volver a dar y eso pasa vuelvo y les digo yo trabajé en mayorista y trabajé con canales y a veces uno factura negocios que no que uno dice pues lo voy a facturar pero no es el corte de mi negocio no es lo que yo quiero no es a lo que me dedico ¿no? lo podemos revisar de manera individual no hay ningún problema bueno Omar Silva nos pregunta respecto a la renovación de los beneficios si ya pasó el primer año de gracia y no logré una designación ¿me permiten volver a renovar por un nuevo año? la respuesta es hoy sí mañana no sé que perdonen perdonen esta respuesta que yo les doy ustedes saben que Microsoft de alguna manera va cambiando mucho en términos de tiempo ¿no? pues hace cuatro años que nos imaginábamos que íbamos a estar en este momento en el momento en que estamos hoy en día hoy 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 dentro de la literatura que yo tengo si ya renovaste una vez o sea que lo hiciste si renovaste una vez fue porque lo hiciste después del 3 de octubre ¿cierto? porque ya estábamos en el nuevo modelo si renovaste una vez no hay ningún tipo de documento que indique que solo se da por periodo de gracia o solo se da por una vez ahora ¿qué es lo que pasa? por ejemplo ustedes saben que ahorita estamos con el tema de Newcomer Experience ¿no? del NCA y que antes pues veníamos con el modelo Legacy y entonces Microsoft dejó de pagar incentivos en Legacy y ahora los incentivos lo paga por el nuevo modelo de CSP entonces seguramente seguramente a lo largo del tiempo va a empezar a pasar eso los beneficios van a empezar a limitarse entonces si tú renuevas Gold o Silver y tienes derecho derecho al software de uso pero dejan de pagarte incentivos o dejan de de generarte leads ¿por qué? porque no tienes el designation pues ahí es donde muy seguramente cada vez van a ir enterrando limitando esas alternativas o sea la respuesta que yo te puedo decir es hoy no hay un documento que te indique que solo lo podía renovar por el primer año hoy se indica que el partner que llega a su periodo de anualidad si no ha cumplido el designation y que quede aquí o sea yo le estoy diciendo hoy aplica pero no se mañana para que después me digan es que en una reunión en un entrenamiento con mayorista y me dijeron esto no hoy no hay ningún documento que indique que solo va por la primera anualidad o por el primer año de gracia no existe eso al revés hay una parte que indica que el partner que tiene designation y se va por el beneficio del designation podría al siguiente año devolverse al beneficio legacy ¿sí? entonces el partner podría decir ah este año renové por designation pero al final de cuentas me di cuenta que con el beneficio legacy de pronto me va mejor ahí dice que el partner puede devolver y cambiar el beneficio únicamente en la anualidad no antes perfecto Mara Campana nos pregunta si podríamos enviar la grabación si por supuesto vamos a enviarles la grabación Eduardo Hernández nos pregunta ¿en dónde manejas el alta y manejo de oportunidades para que te cuenten el dashboard de competencias y puedas ganar más puntos? hay una opción y eso también lo revisaríamos de manera individual hay una opción dentro del mismo partner center donde aparecen las pues dos cosas una las que ustedes generan y otra las que Microsoft les puede llegar a generar cuando tienen cuando están incluidos dentro de un programa lógicamente bueno Cristian nos pregunta ¿para qué una venta de licencias cuente como Net Customer Ads se debe realizar alguna acción en el portal de partners o suma automáticamente? se tiene que hacer el proceso de vínculo correctamente ¿sí? y yo no sé de pronto si en algún momento les pasaron y yo sé que el mayorista también y vuelvo y digo yo trabajé en mayorista en algunas oportunidades incluso los partners podían vender CSP sin necesidad de asociar su partner ID no era obligatorio ¿sí? estoy hablando de hace algunos años entonces la venta se hacía el revendedor el partner facturaba su cliente lo veía como quien facturaba pero al final de cuentas en la traza no quedaba el partner ID asociado y Microsoft no le reconocía esas ventas a Ceparna ¿no? entonces cuando se hace un correcto despliegue ustedes acuérdense que hay un vínculo que ustedes asocian a su cliente final con el mayorista con el que ustedes van a comprar y al final de cuentas también el usuario final los acepta a ustedes como proveedores y revendedores ESP ¿sí? si no lo saben pues lógicamente con el mayorista yo les puedo explicar hay un vínculo entonces usted tiene ya TENAN señor cliente sí listo lo va a pasar un vínculo donde usted se asocia nos permite a nosotros poder tener la administración delegada y la asociación con ustedes trá 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 ahí en ese momento el usuario final acepta al DISTI y al partner cuando el DISTI va a montar la orden de compra que es un decir no se monta una orden de compra sino que se hace un proceso operativo desde el partner center del mayorista ¿sí? o en su defecto ustedes me imagino tienen alguna app alguna solución que se conecta directamente a ese partner center sin que ustedes lo sepan y hacen la transacción ustedes de manera directa ¿sí? ahí por debajo va asociado al partner de ustedes y eso significa que esa venta quedó registrada al partner ID de ustedes y ahí es cuando empieza a sumarles perfecto Jorge Campos nos pregunta ¿se puede contratar un recurso con la certificación y esa pasa a ser del partner que lo acaba de contratar o se puede certificar a la misma persona si tiene el certificado activo con otro partner? qué buena pregunta una persona solo puede estar vinculada el NCP digamos yo como individuo cuando me registro a mí se me registra un NCP ID un ID mío de persona ese NCP ID solamente puede estar asociado con un partner ID no puede estar asociado con más de uno entonces yo lo que puedo es desasociarlo de uno y asociarlo con el otro sin embargo hay una restricción que son seis meses entonces yo no podría asociarme hoy contigo para que tú cumplas el requerimiento y al siguiente mes asociarme con otro ¿no? yo puedo asociarme contigo pero eso me va a generar a mí un vínculo entre comillas se supone que laboral por lo menos por seis meses y ahí sí ya me podría yo desligar porque me cambié de empresa o por la razón que sea pero un MCPID solamente puede estar asociado con un partner ID y una vez se asocie tienes que esperar hasta seis meses para poderlo desvincular y vincularlo con una nueva empresa bueno perfecto José Rodríguez nos pregunta ¿me pueden ayudar a ver cómo registrar los consumos de nuestros clientes a los cuales les hemos hecho desarrollos en Power Platform para que cuente dentro de la designación de Business App? Sí eso se puede hacer eso hace parte de lo que nosotros hacemos yo tengo un compañero dentro de mi equipo que está más enfocado en Business App entonces cuando nos llegue el requerimiento a través de licencias lo hacemos no hay ningún problema perfecto les voy a consultar a todos si pueden si pueden ver mi mail que lo puse en el chat ¿sí? así tenemos la conexión José Esteban Sánchez Porras nos pregunta ¿los 70 puntos se deben obtener entre las 3 categorías o se debe tener puntaje en cada subcategoría también? por ejemplo cada subcategoría yo le entiendo no puede sumar o sea por ejemplo Skilling y era el ejemplo que yo les colocaba aquí en la en la presentación aquí mira este cliente suma en la categoría de Skilling pero no está sumando en la subcategoría de las certificaciones avanzadas entonces tiene que ser por subcategoría ok Mara Campana nos pregunta ¿cómo podemos hacer para saber cuántos clientes teníamos el año pasado? cuando ustedes van a Partner Center esto que yo les mostré esta parte de rendimiento habilidades y éxito del cliente o como la pueden ver acá cuando ustedes van y dicen vuelvo y les digo cuando ingresan al Invership lo primero que les abre es el el overview del NCPP entonces les aparece en Modern Work les aparece no sé 50 sobre 100 en Azure les aparece 30 sobre 100 entonces tú puedes abrir de manera individual y dices voy a abrir el de Modern Work tú abres el de Modern Work te van a aparecer una serie de información de por qué cuáles son las recomendaciones y tú les puedes dar clic en la opción que dice Necustomer Ads hay un que dice ver ahora y te abre un menú y te dice mira los clientes te suman cuando vendes entre 9 y 300 licencias y las cargas de trabajo son estas y entonces te aparece como los requerimientos pero hay una opción que te permite descargar un Excel cuando tú le des clic en ese Excel te va a aparecer información me avisas y yo te enseño a manipularla pero lo que te va a aparecer prácticamente es si tú vas y le metes una dinámica así sencilla vas a poder identificar qué partners son 20-23 mayo y qué perdón qué clientes son 20-23 mayo y qué clientes son 20-23 perdón 20-22 mayo porque ahí dentro de la información te lo arroja y ahí es donde tú haces la diferencia y al final de cuentas te vas a dar cuenta que al hacer eso es lo que te están dando es lo que te están sumando entonces la misma aplicación te va a permitir sugiero que lo hagan más o menos el cuarto o quinto mes perdón el cuarto o el quinto día después de que se termine el mes por ejemplo si quieren ver cómo quedó junio háganlo por ahí el 5 de julio en este momento ustedes ingresan y bajan la métrica y lo que les va a aparecer es mayo mayo 2023 versus mayo 2022 así funcionan las tres métricas eso que les dije es para Necostamer Ad para User Row y para Deployments perfecto Hugo Parra nos pregunta ¿cómo se realiza el enrolamiento de una subsidiaria al principal? eso es un proceso que se hace desde Partner Center y ese lo hace directamente la principal donde esté ubicada la principal es normal que incluso las principales no estén en Latinoamérica sino que estén en algún país europeo o incluso en Estados Unidos eso se hace o se registra directamente desde allá si tienes un caso particular de la TAM la TAM o sea de que el Partner Global sea Colombia y y vayas a vincular a Panamá o por decirlo de alguna manera por favor nos busca si nosotros te hacemos el asesoramiento el acompañamiento de eso pero por ejemplo si el Partner Global es Italia España algún país europeo de la Comunidad Europea o Estados Unidos el proceso lo tienen que hacer desde desde el país del Partner Global ok Alexander Kundumi nos pregunta ¿qué sucede si no sumamos puntos en las tres categorías? nada no completas no tienes el designation y entre comillas perderías la oportunidad de figurar dentro del ecosistema de Microsoft en términos de desarrollo por decirlo de alguna manera ¿sí? entonces no vas a poder tener beneficios no vas a poder cumplir en algún caso con algunos requerimientos donde te lleguen a pedir para poder participar o presentarte en algún RFP o algún negocio en especial el designation de principalmente digamos que se vuelve un tema 100% competitivo perfecto Ignacio Rosas nos pregunta ¿los beneficios Silver o Gold que se pueden extender este año ¿podrán renovarse el próximo año nuevamente o estaremos obligados a cambiar a designation era lo que yo decía digamos en una respuesta anterior y es que hoy sí mañana no sabemos ¿sí? y no sabemos es porque es posible que los quiten quiten la posibilidad de renovar los beneficios legacy o es posible que los limiten ¿no? entonces que a pesar de que tú renueves esos beneficios legacy no se incluyan algunos otros beneficios que antes si venían como los incentivos o como de pronto horas de soporte y solamente se vuelva un nuevo action pack por llamarlo de alguna manera un action pack más grande más robusto sin otros beneficios de mercadeo y se vuelva prácticamente solamente uso de producto vuelvo y les digo no hay un documento hoy en día se permitiría hoy en día no hay un documento que indique que no se puede tan pronto tengamos información pues seguramente se la compartiremos a los distis para que ellos pues la puedan hacer llegar a su ecosistema de canales bueno vamos con la pregunta de Eduardo Hernández si viendo actualmente licencias con servidores OEM ¿se puede contar con este licenciamiento para acumular puntos? no señor nada que tenga que ver con OEM nada que tenga que ver con ISD prácticamente en estos modelos de licenciamiento no se genera como ese vínculo de esa asociación o esa propiedad por decirlo de alguna manera entonces esto está enfocado en lo que tiene que ver con CSP esto está enfocado incluso en lo que el partner el usuario final puede llegar a comprar a través de un modelo directo a través de OSA cuando ve y compra a Microsoft a través de la página con tarjeta de crédito o una suscripción de Azure con tarjeta de crédito porque al final de cuentas así facture Microsoft por debajo puede quedar vinculado o asociado a un partner como el advisor llamémoslo de alguna manera o quien genera un deployment en términos de algún tipo de solución por ejemplo no sé el usuario final compra Azure por tarjeta de crédito atrás de la página pero contrata los servicios de un partner para que le implemente una solución de Sentinel en términos de seguridad lo ideal es que ese partner vaya y allá hay una opción dentro del mismo tenant de Azure donde se proclama llamémoslo de alguna manera hace un proceso y se proclama como el propietario llamémoslo de alguna manera del desarrollo o del despliegue de X tipo de solución y esa parte ya le empieza a sumar a ese partner no aplica no aplica OEM aplica modelo directo aplica CSP y incluso aplica para algunos partners que pueden vender algunos modelos de contrato como Enterprise Agreement como MPCA por decirlo de alguna forma bueno Nicolás Mancini nos pregunta no escuché si ya lo dijeron pero nosotros aún somos Silver y finaliza este mes y entiendo que se puede renovar esa modalidad Legacy por única vez podrían confirmar si es correcto y cómo serían los pasos y los costos es correcto no sabemos si es por única vez y revisa el membership no dejes vencer la fecha de renovación porque si la dejas vencer ya no puedes hacer nada más y los costos hasta donde ha aparecido son los mismos del año pasado o sea el membership de Silver va a seguir valiendo no sé creo que eran como 1600 dólares no estoy muy seguro va a tener el mismo costo o debería tener el mismo costo ok tenemos otra pregunta ¿qué pasa en el escenario donde inicialmente vendí ciertas licencias mediante CSP pero después se emigran las licencias a un Enterprise Agreement lo que pasa es que aquí pueden pasar muchas cosas y te puede afectar unas métricas y te puede afectar y puede afectarte unas métricas y otras no si es el mismo partner el que vendió CSP y el que vendió Enterprise Agreement al final de cuentas va a abrir un hueco pero lo va a cubrir por decirlo de alguna manera pero si tú vendiste CSP y perdiste ese cliente y otro partner por allá lo renovó con Enterprise Agreement pues tú tienes un menos uno en términos de clientes eso hace que tengas que salir a la calle y buscar otros clientes otros que te puedan llegar a cubrir esa ausencia o ese hueco que tú tienes que se generó lo mismo pasa en términos de usabilidad si tú perdiste un cliente que en términos de usabilidad había hecho un crecimiento pues también te va a generar un hueco y tienes que empezar a mirar cómo con los clientes que tienes empiezas a cubrir ese hueco o cómo con clientes nuevos empiezas a cubrir ese hueco que el primer cliente te dejó entonces ahí son dos escenarios una cosa es que yo dejé de facturar de una manera pero empiezo a facturar de la otra manera el hueco que genero yo mismo lo estoy tapando con el mismo cliente y al final nunca se me fue eso sí debo asegurarme de generar el vínculo de asociación con el cliente pero si él tú lo tenías y se te fue perdiste un cliente y tienes que cubrirlo de alguna manera en las diferentes métricas en las que te pueda llegar a afectar perfecto Jorge Campos nos pregunta si un cliente está con otro partner y se pasa al nuestro ¿cuenta como un cliente nuevo y suma puntos? claro es el escenario contrario al que estaba diciendo en este momento para ti es un cliente nuevo tú tenías 10 clientes y con este tienes 11 entonces te va a sumar dentro de la métrica de clientes y si ese cliente empieza a hacer deployments y crecimiento de uso y todo eso pues lógicamente también te va a sumar en las otras métricas de clientes al que le va a generar entre comillas una ausencia un déficit un hueco es al partner que lo tenía anteriormente ok Fabiola Sandoval nos dice ok quedan con una designación alta entonces siguen con precios diferentes esto era respecto a las categorías no pero no hay categorías digamos que el designation no te da un nivel de precio si yo yo compro con licencias online tengo un designation o no lo tengo al final de cuentas dentro de los beneficios o privilegios no hay un porcentaje de descuento lo que puede haber es un porcentaje de incentivo si que no lo paga licencias online sino que es que hace que pertenece directamente al programa de Microsoft bueno acá tenemos otra pregunta de Néstor Castagno hice todo el trámite por la web para la designación y subí las certificaciones mi duda es cómo hago para asociar a un cliente lo tengo que canalizar con LOL hay que mirar puntualmente cuál es ese cliente por qué no te está sumando si es que debería estarte sumando por qué no te está sumando y ahí lo tendrías que canalizar con el mayorista una vez encuentre la razón por la que no te está sumando te puede estar no sumando porque le vendiste ocho licencias y dice que es mínimo nueve por ejemplo te puedes no estar sumando porque la licencia que compró no es efectiva para que te sume te puede no estar sumando aquí si ya de pronto un tema con LOL es porque no se vinculó el partner ID correcto en el proceso y estoy hablando de generalidades que pueden llegar a ocurrir entonces acuérdense que incluso soy partners y a mí me pasó que no veo esta venta y bueno es que usted me pasó este otro partner ID claro es que yo tengo dos entonces pues toca que me pases el correcto porque yo la asocié con el partner ID que tú me indicaste y por eso está ahí entonces hay que mirar cuál es el escenario completo de pronto si te está sumando hay que te sugiero entrar al archivo descargarlo para que puedas comparar mayo a mayo y mirar si él está ahí ok tenemos otra pregunta de Carlos Mauricio Pérez que dice si hoy en día el partner no cumple los requisitos no puede aplicar una designación el pago o la designación se hace en el momento en que cumpla los requisitos o cómo funciona primera pregunta primera respuesta si no cumple los requisitos lógicamente no vas a poder tener una designación si o si tienes que cumplir 70 puntos y sumar en cada una las subcategorías si con los requisitos que hayan cada una segunda apenas tú cumplas los requerimientos y estén contemplados en el partner center desde ese momento tú puedes pagar el designation y lo vas a tener durante un año desde ese día si fue el 13 de junio el 15 de junio el 18 de junio desde ese día lo vas a tener durante un año con los beneficios ahora yo que contemplo yo que indico si yo cumplo los requisitos hoy 15 hoy es ya estoy perdido 15 creo 15 de junio yo ya puedo entrar y pagar si yo no pago y digo no voy a dejar para julio puede que en julio no nos estés cumpliendo porque acuérdate que no significa acuérdate que te evalúan junio contra junio mayo contra mayo y julio contra julio si y puede ser que y esto y esto es muy común tú puedes ahorita ver que vamos a mirar modern world que son 20 puntos en en costumerat tú puedes hoy tener 20 puntos en modern world hoy se terminó junio y los 20 puntos te pudieron bajar a 8 tú dices venga pero por qué porque posiblemente en el junio del año pasado fue un muy buen mes tuyo y tuviste muy buenos clientes en cantidad versus el mayo hubo el crecimiento ahí entonces yo no lo dejaría para más adelante porque posiblemente más adelante pueda llegar a estar descendiendo en términos de puntaje entonces si yo digo hoy tengo 75 puntos y tengo sumando en todo y tengo la posibilidad de pagarlo y lo voy a hacer lo quiero hacer lo pago y no me espero a julio porque pronto me baja el puntaje y ya no tengo la posibilidad de hacerlo bueno acá Nicolás Mancini nos pregunta las ventajas de Legacy Silver cuántas veces se pueden renovar es decir por única vez o podemos renovar todos los años y nuevamente consulto cuál sería el costo gracias no lo sabemos vuelvo y te digo Microsoft nunca nunca estabiliza digamos de alguna manera una sola respuesta no sabemos si lo vas a poder renovar por una única vez si lo vas a poder renovar dos o tres años seguidos o si no va a tener una fecha de caducidad la posibilidad de renovar los Legacy sabemos que hoy se puede sabemos que en este momento se puede hacer y el costo te lo indica la página pero se supone que es el mismo que pagaste el año pasado ojo insisto y lo repito de nuevo ya lo había dicho si dejas vencer la ventana de renovación eso si lo dice muy claritico no te vas a renovar bueno acá tenemos José Rodríguez quiere tener una cita con vos para ver su situación particular eh no hay ningún problema perfecto Luis López nos dice puedes explicar para la designación de Azure de infraestructura cuál sería el consumo de un nuevo cliente para que sume puntos en la designación mil dólares en algunos de los últimos dos meses ok Jesús Benito no cómo funciona más o menos ok te corté te corté la respuesta perdón Carlos dale no te preocupes nosotros de entrada todas las suscripciones que nosotros tenemos no van a sumar mil dólares de entrada ¿no? entonces lo más normal no sé tenemos una suscripción arrancamos en 700 dólares me suma como cliente nuevo no pero no significa que ese mismo cliente a futuro no me vaya a sumar porque ese cliente de 700 dólares de pronto el siguiente me suma 800 el siguiente me suma 850 el siguiente me suma puede bajar pero va a llegar un mes muy probable en que me suma me suma me sumen mil dólares ahí en ese momento a pesar de que yo con ese cliente facturado seis meses siete meses ocho meses en ese momento prun me va a habilitar como un cliente neto y en Azure cada cliente suma 10 puntos si ven que hay 30 puntos cada cliente suma 10 puntos entonces en ese momento voy a tener 10 puntos de ese cliente y como lo ideal es que me siga creciendo en términos de consumo también me va a empezar a sumar en las otras métricas bueno sigo con la próxima si Jesús Benito nos dice por favor nos muestra el roadmap para la solución de seguridad no lo tengo aquí listo tengo en otro archivo pero déjame ver un momento si lo puedo dejé de compartir ¿verdad? si pero creo obtuvo una actualización hace aproximadamente 20 días cambiaron el nombre de algunas de las de las certificaciones no lo tengo actualizado lo podemos revisar sin embargo yo más o menos te lo muestro ahí cambia un poco ¿me avisan sin ver un Excel? sí listo entonces aquí aquí en seguridad cambia un poco en seguridad hay unos prerequisitos que son paso 1 paso 2 y al final un paso 3 en seguridad aquí aquí hubo un cambio en unas certificaciones pero el concepto te lo voy a dejar y en la revisión si quieres que hagamos ya te lo paso actualizado aquí para que te sume hay hasta 40 puntos cada individuo que te va a sumar te da 6.6 eso significa que 6 con 6 individuos cumple los 40 puntos pero para que un individuo te sume ese individuo debe tener mínimo 3 certificaciones debe tener la de administrador de seguridad M365 la de ingeniera en seguridad en Azure estas dos como prerequisito y una cualquiera de estas así es como suma en seguridad cambiaron los nombres porque una actualización reciente pero el concepto es igual tienes que tener la de Azure y la de 365 en términos de seguridad como prerequisito y una de estas cualquiera eso lo tiene que tener la misma persona una de estas cualquiera entonces no sé la de identidad ya con eso automáticamente sumaría los 6.6 y así sucesivamente con cada una de las demás personas no significa que tengas que tener los 6 individuos acuérdate que es llegar a 70 puntos y sumar puede que con el resto de métricas en términos de seguridad hagas bastante y solamente necesites tener de pronto un par de personas aquí certificadas o al revés puedes que sumes bastante punto acá hasta 40 puntos y no tengas que depender tanto de las de las métricas de cliente bueno Carlos listo acá tenemos una pregunta de Alejandro Pérez buenos días tengo un problema con mi cuenta del partner con quien puedo comunicarme para solucionarlo como les dije al comienzo del webinar yo soy la persona encargada de asistirlos en el partner center de Microsoft y en los registros de licencias online ¿sí? por eso les preguntaba si había quedado mi mail en el chat por cualquier consulta sobre su partner center sobre vinculaciones tanto a LOL como en el partner center me pueden contactar y los los estaría asistiendo o derivándolos según el territorio a quien corresponda ¿sí? tendríamos que ir terminando ya Carlos quedaron algunas consultas pendientes que bueno podemos ir respondiéndolas si nos contactan vía mail también acá Blanca Rosa Castillo quiere que la contacten individualmente para ir avanzando en el tema de designaciones Cristian e Izaguirre nos dice nos ocurre que nuestros clientes nos contactan para comprar licencias Power BI pero ellos ya tienen Microsoft 365 y no quieren cambiar de proveedor por lo que terminan comprándole a su proveedor anterior pero la implementación de Power BI la realizamos nosotros en ese caso ¿cómo se refleja nuestra relación con este cliente? en Power BI hay una posibilidad de hacer una asociación en Power BI y en seguridad hay una posibilidad de hacer unas asociaciones a través de los deployments que se generan ¿no? esto lo podemos revisar en una sesión directamente con la persona que maneja todo lo que tiene que ver con Visa sin embargo normalmente esas vinculaciones esas asociaciones les van a sumar en las métricas de cliente que tienen que ver con deployments ¿sí? y con User Growth más no necesariamente con el Net Customers porque al final de cuentas el cliente le está sumando al otro parren eso quiere decir que sí o sí toca mirar por otro lado cómo empezamos a generar tracción de cliente como tal bueno Carlos no llegamos a responder todas las preguntas queremos agradecerles mucho por participar en este webinar y esperamos verlos pronto a ver si queda algo más les vamos a estar enviando le vamos a estar enviando el link con esta presentación con este webinar y esperamos bueno sus contactos para despejar las dudas que quedaron que quedamos cortos de tiempo ¿sí? perfecto mil y mil y mil gracias de todas maneras y les 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 recuerdo mi correo que es bcorta guión carlospen sin la a arroba microsoft.com ok bueno muchísimas gracias Carlos por acompañarnos y por todas tus tu experiencia en el tema les recuerdo mi mail es dcdlasec arroba licencias online punto com pueden contactarme para los temas de registro o por cualquier otra cuestión y bueno con gusto los derivo al área correspondiente muchas gracias esperamos encontrarnos pronto en otro de nuestros webinars chau 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 Gracias.